¡Vas a ver! Te voy a acusar con mi papá. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate que la chilindrina está en tremendo conflicto con Televisa tras exigirle más de 20 años de regalías. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de la retransmisión del exitoso programa El Chavo del Ocho, María Antonieta de las Nieves está exigiendo que le paguen los derechos de su personaje, mencionando, es injusto. Recientemente acaba de trascender que la chilindrina, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves, acaba de iniciar un nuevo conflicto con Televisa, ya que ella está exigiendo que le paguen las regalías por retransmitirse El Chavo del Ocho. Luego de transcurrir 7 años, que María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la chilindrina, ganar un juicio definitivo a Televisa y a Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su personaje, la comediante ha iniciado un nuevo conflicto con la casa productora. Fue a través del programa radiofónico Todo para la Mujer, a través del cual la actriz que le da vida a este personaje, señaló que todavía mantiene esta contienda legal con la televisora de San Ángel por más de 20 años de regalías. En el programa la chilindrina mencionó, después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que la chilindrina no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó y ahorita lo que se está buscando con esta contienda es que supuestamente me deberían de dar regalías por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado ni un centavo. La comediante reiteró que únicamente este conflicto es por sus derechos y más que nada por el fruto de su trabajo, por lo que es una injusticia para ella que no le paguen por esto. En la entrevista agregó, Cabe mencionar que hasta la fecha, hasta este año 2020, el programa del Chavo del Ocho jamás ha perdido popularidad y constantemente lo repiten por el canal de las estrellas, al menos aquí en México, ya que se sabe que también en otros países lo transmiten. Es precisamente en esta ocasión, donde los fines de semana muchísimas familias mexicanas disfrutan de uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Según reveló la revista TV Notas en una entrevista de la chilindrina, ella mencionó, Han sido tantos años que han explotado el programa en Centroamérica, Sudamérica y justo ahorita lo están retransmitiendo en México. Yo pido justicia, pero todo se lo dejo a Dios. Dios es muy justo y él proverá. La actriz y comediante María Antonieta de las Nieves, debutó por primera vez con su personaje La Chilindrina hace 49 años, en el primer programa de la serie El Chavo del Ocho, en 1971, producido y actuado por Roberto Gómez Bolaños. Y aquí te va un dato curioso. Muchas personas se han preguntado en realidad, si el nombre La Chilindrina es el verdadero nombre del personaje o simplemente es un apodo. Pues déjame te cuento que hay una teoría, que al parecer dice que este es un apodo que le dio Don Ramón, el personaje del recordado actor, Ramón Valdés, ya que según cuentan, las pecas del personaje le recordaban el azúcar que tenía una chilindrina, este famoso y riquísimo pan muy conocido en México. Si tú nos estás viendo de otro país, aquí te dejo una fotografía de una chilindrina. También vale la pena mencionarte acerca de los problemas económicos que tiene María Antonieta de las Nieves, derivados por el aislamiento que estamos viviendo. Este aislamiento ha generado una recesión económica bastante importante, además de cambios súper notables en la dinámica de interacción social. Muchas personas nos hemos visto en la obligación de reducir nuestros gastos financieros, pues a todas estas situaciones también se le suman factores inherentes como el desempleo. Y déjame decirte que esto no solo le afecta a los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, también hay gran cantidad de miembros del mundo de la fama que se han visto afectados. Uno de estos personajes precisamente es María Antonieta de las Nieves, quien ha mencionado que sus finanzas, vaya que se han visto afectadas. La actriz narró que está enfrentando una situación económica bastante difícil, pues ella al ser ya un adulto mayor no puede salir a trabajar. María Antonieta de las Nieves también aceptó que aunque comprende toda esta situación y que principalmente está buscando proteger su salud, le aflige bastante ver sus ahorros, que van disminuyendo poco a poco a poco. O sea, le está sacando al cochinito sin meterle ni un peso. Tarde o temprano esa alcancía se va a quedar sola. Ojalá que esta situación se mejore rápido y que María Antonieta de las Nieves, así como muchísimas personas alrededor del mundo, puedan volver a trabajar. Mientras tanto ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de la Chirindrina? ¿Crees que sea justo o injusto que Televisa no le esté pagando sus regalías? ¿Crees que sea necesario que hasta la fecha le tengan que pagar algo por su personaje? En este video le mandamos un beso y un abrazo gigantesco a Johanna Beriget, Selena de la Inés y también para Landero Landero. Espero que estén teniendo un maravilloso día. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.